La vida es corta, no hay que gozarla, hay que aprovecharla, o se no va a pasar. Vive tu vida, y deja que los demás vivan como quieran, usa la tuya a lo máximo sin fronteras, hazla a tu manera. Vive tu vida, y dale la mano siempre al que necesita, recuerda que con amor no existen barreras, y ya no existen barreras, hazla a tu manera. Vive sin pena, como tu quieras, haz tu loquera, haz tu manera, vive sin pena, como tu quieras, haz tu loquera. La vida es una sola, aprovechala al cien, si quieres ver frutos, cosechala bien, no dejes pa' mañana, disfrútala hoy, que el tiempo no para y continúe el reloj. Goza a tu familia, goza a tus amigos, dile que los quieres, ahora que están vivos, no la malgrate, tú dale pa'lante, aprovecha el momento, sin ningún lamento. Deja vivir, y tú vive lo tuyo, sin buscar cada quien con lo suyo, deja vivir, y tú vive lo tuyo, y te olvides el orgullo. Vive tu vida, y deja que los demás vivan como quieran, usa la tuya a lo máximo sin fronteras, hazla a tu manera. Vive tu vida, y dale la mano siempre al que necesita, recuerda que con amor no existen barreras, ya no existen barreras, hazlo a tu manera. Vive sin pena, como tú quieras, haz tu loquera, haz tu loquera, haz tu loquera, haz tu loquera, haz tu loquera. Para vivir en paz, tener serenidad, me consenta en lo mío, y no en lo demás, trato de ser bien, sin pensar en quien, el karma recompensa, pero castiga también. La vida no es perfecta, pero hay que caminar la línea recta, con algo de tu parte nada cuesta, es tan sencillo, haz lo tuyo, yo lo mío, respeta. Vive tu vida, y deja que los demás vivan como quieran, usa la tuya a lo máximo sin fronteras, hazla a tu manera. Vive tu vida, y dale la mano siempre al que necesita, recuerda que con amor no existen barreras, ya no existen barreras, ya no existen barreras, ya no existen barreras. Como tú quieras, haz tu loquera, haz tu loquera, haz tu manera.